Esto fue solo por probar, como vi la foto que decía, este, pucha, de que uno si es que agarraba y se hacía con la máquina, pues uno, pues toda la parte flácida la ponía en su sitio. Quise probar y lo hice en un brazo. Y ahora les voy a mostrar. Este brazo de aquí, es el brazo que no me lo hice. Ok, perdón, perdón. Como ven, este brazo está pues que... Y de Clemencia. Ok. Y este es el brazo que se me ha hecho. ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ahí no hay photoshop! Ok, no hay manera de que me podamos ver el photoshop del otro lado. A ver, yo voy a ver el otro. ¡Uh! ¡Qué brazo! No la dejamos que se haga el otro lado. Bueno, también quiero decirles que no solamente, pues, es esa parte del cuerpo, ¿no? Este, no sé si por ahí están. ¿Tú tienes mis fotos? Tengo mis fotos delante también con la papada, muchísima papada. Esta parte era, pero que se caía la pobrecita. Entonces, este, bueno, yo de alguna manera soy maquillista profesional y trataba, pues, de ponerme los oscuritos abajo y todo para poder redondearme y que no sería la papada. Pero qué rico esa hora agarrar y después de haberme hecho lo mismo que me hice en el brazo, me lo hice en la papada y pues ya se me puso en un sitio y ya no tengo para. ¡Bravo! ¡Es súper contento! También hay algunas fotos por ahí que de repente... ...pues de presentar a la idea... ...ya no tengo la papada. Que tenía algo. Tenía esto. ¿Cómo les parece nuestra tecnología?